Música 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 Si me adoran, se fue, ¿por qué me lloran? Que me quiera bien encontrar A veces me pregunto yo, si yo no pienso a yo Si lo nuestro terminó, si fue el culpable O sea, tal vez mucho mejor Si me adoran, se fue, por qué me lloran Si me adoran, se fue, por qué me lloran O si podrás olvidar, tanto cariño Que alguna vez me vuelvo a ganar Si me adoran, se fue, por qué me lloran Adiós, que te vaya a morir, que encuentre otro querer No lo vuelvas a perder, nunca en la vida